¡Suscríbete al canal! Si despegó, nos elevamos y empezamos a entrar entre las nubes y la tormenta, describe esta ama de casa de 47 años. Cuando íbamos de arriba, yo sentí que iba a dar la vuelta para estabilizarse y ahí fue cuando se cayó, cuenta. Según esta residente en Colombia, que viajaba con su hija de 16 años, el avión cayó sobre la pista para luego desplazarse varios metros, hasta que pudo detenerse entre la maleza del terreno. Durante ese deslizamiento se caen todas las maletas del pasillo. Punto punto punto. La vibración hace que uno se golpee entre la gente de adelante y de atrás, dijo esta mujer que resultó ilesa. Una vez que el avión quedó inmóvil, Jacqueline divisó humo y fuego e inmediatamente desajustó su cinturón y el de su hija para escapar. Había un eco justo al lado de nosotros, que teníamos en lugar 8 y 8 p. A la altura del lugar 10 estaba abierto el avión, o sea el avión se partió. Con fuego y todo le digo a mi hija tenemos que saltar por ahí, y por ahí saltamos, relata la mujer que se quedó sin documentos, teléfono ni maletas. Aeroméxico emitió un comunicado que dice, lamentamos profundamente este accidente, punto punto punto, estamos enfocándonos en atender esta situación y haremos lo que sea necesario para auxiliar a las familias de nuestros clientes. El lugar del accidente ya se encuentra acordonado, para que las autoridades analicen la caja negra y las grabadoras de la nave, a fin de determinar las causas del siniestro. Las autoridades confirmaron que no hubo personas fallecidas. Más noticias en MSN y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico. Vídeo del Universal Haz clic para ver el vídeo completo Volver a reproducir vídeo o siguiente avión de Aeroméxico con destino a la CDMX se desploma Se trata del vuelo 2431, aún no se tiene cifra de heridos y fallecidos El Universal captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el lugar Se encontraba en el trabajador de Coparque Elemento de Tránsito El Universal avión de Aeroméxico se desploma en Durango El avión estaba por despegar cuando ocurrió el desplome El Universal un cancelar 00052 Configuración desactivado HDHQS de lo y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico Y van 97 pasajeros en avión de Aeroméxico El Universal ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente avión de Aeroméxico con destino a la CDMX se desploma El Universal 040 Captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el Universal Un A25 avión de Aeroméxico se desploma en Durango El Universal 032 chocan trenes con turistas a Machu Picchu En Perú El Universal 037 personal de hospital La Raza bloqueó circuito interior Exigen seguridad en la zona El Universal 043 captan envidio o robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad en Azcapotzalco El Universal 045 se desprenden vagones de metro de la línea 5 El Universal 031 captan roba de autopartes en Álvaro Obregón El Universal 040 dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM El Universal 156 Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética El Universal 025 vecinos denuncian ante AMLO que fueron despojados El Universal 056 así fue la nueva erupción del Popocatépetl El Universal 1 2 los más afectados por la descentralización El Universal 229 la descentralización no debe de ser a la ligera Yoel Ayala El Universal 317 Sardineras La industria que colapsa el Golfo de California El Universal 316 Almohadilla al cierre en El Universal El Universal 1 El Universal 317 Sardineras 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 ¡Gracias!